Ucrania corta el grifo que suministra gas ruso a Europa a través de los gasoductos que atraviesan el territorio ucraniano. Las razones que alegan son causas de fuerza mayor debido a que no controlan los puntos donde pasa y donde se bombea el gas. Y no son pocos los periodistas españoles y en Europa que han empezado a acusar a Rusia de dicho corte. No obstante, fue ayer la propia empresa, la operadora de sistemas de gas de Ucrania, la que anunció que eran ellos quienes iban a realizar el corte del suministro del gas. Y los argumentos que ha esgrimido la operadora ucraniana para cortar lo que supone un tercio del gas ruso que llega a Europa ha sido causa de fuerza mayor como resultado de la agresión militar de la Federación Rusa de Ucrania y que varias instalaciones están ubicadas en territorio controlado temporalmente por las fuerzas rusas y la administración de la ocupación. Que tampoco puede llevar a cabo el control operativo y tecnológico de la estación de bombeo Novopskov diciendo que actualmente no están controladas por la empresa ucraniana que es la que ha cortado el suministro. Bueno, estos argumentos no son actualmente causa de fuerza mayor para justificar que ahora se corte lo que supone para Europa un tercio de la provisión de gas ruso. ¿Por qué? Porque estas zonas y esta estación de bombeo de Novopskov y este tramo lleva bajo control ruso desde febrero de 2022. Hace más de dos meses. Este es el pueblo de Novopskov que está dentro del Donbass en la región norte de Lugansk que se sublevó junto con el resto del Donbass en 2014 y que fue posteriormente tomada y conquistada por Ucrania y el 24 de febrero fue invadida por Rusia. Y aquí mismo, aquí abajo podéis ver la propia estación de bombeo de gas. Bien, esta zona y esta estación de bombeo está, como bien podéis ver, en una zona que lleva, repito, bajo control de Rusia desde el 24 de febrero. Estamos a 11 de mayo. Ininterrumpidamente se ha producido el bombeo. Como veis, aquí está el punto de bombeo, el punto aquí donde se unen varias tuberías. Ininterrumpidamente se ha producido el bombeo de gas en una zona que ha estado en conflicto y en disputa desde febrero hasta hoy ininterrumpidamente, desde la zona ocupada por los rusos a la zona ucraniana. Es decir, que las circunstancias de falta de control sobre los puntos de bombeo y de gas que esgrime la gasista ucraniana no han variado en absoluto. Por lo tanto, ¿qué ha cambiado ahora desde hace dos meses? Absolutamente nada. Desde luego, no son pocos los empresarios y las personas en Europa que han advertido esto mismo. Y ha sido cuando el director general del operador ucraniano que ha cortado el gas, Sergei Makogon, sin citar prueba alguna, ha acusado, por lo tanto, es decir, que ya no es solamente las causas de fuerza mayor, sino que ha acusado a las fuerzas de ocupación rusas de tomar el gas en tránsito y enviarlo a las dos regiones separatistas respaldadas por Rusia en el este del país, Donetsk y Lugansk, según le ha comunicado a Reuters. Es decir, el argumento ya no es que no controlan el punto de bombeo de Novopskov, que es evidente que no lo controlan porque no lo controlaban desde hace meses, sino que ahora, no se sabe muy bien por qué, los rusos unilateralmente habrían decidido desviar los 32,6 millones de metros cúbicos diarios que mandan a Europa a través de este gasoducto y que son claves para ellos para el esfuerzo de guerra, ya que a cambio se lo pagan y es una fuente importante de ingresos para Rusia, no se sabe por qué habrían decidido desviarlo hacia las regiones controladas por los separatistas del Donbass, de Donetsk y Lugansk. Dos regiones que en contraposición con un tercio del gas que necesita toda Europa son como Murcia y Alicante. Una de dos, o hay algún tipo de evento multitudinario en la región del Donetsk y de Lugansk que requiere de unas ingentes cantidades de gas, o desde luego he perdido la oportunidad de ver una de las grandes obras de ingeniería de la humanidad ya que deben de existir en algún sitio de esa zona que he visitado y me la he perdido para poder almacenar 32,6 millones de metros cúbicos diarios. La única razón fundamental por la que Ucrania de repente ha decidido desproveer de un tercio de gas a Europa son estos. Y es porque después de que la invasión rusa considera el objetivo de forzar en la capitalidad del país un compromiso con el gobierno de Zelensky a no entrar en la OTAN, ahora mismo la segunda fase es retomar la zona del Donbass que fue conquistada por Ucrania a los separatistas y garantizar ahí la seguridad de esas personas. Ese es el plan de Rusia y es un plan que están consiguiendo y que están llevando a cabo con cierta eficacia. Por lo tanto, esa zona escapa del control de Ucrania. ¿Que Ucrania está pidiendo a la Unión Europea y a Estados Unidos más apoyo militar, más apoyo humano y económico para contrarrestar el avance ruso en estas zonas de unas zonas del Donbass que ello previamente había conquistado en 2014? Obvio y evidente. Pero la situación y las circunstancias en el transporte del gas ruso hacia Europa no están comprometidas por este avance, a pesar de que obviamente vaya en contra de los intereses y de lo que quiere Ucrania. Porque Ucrania lleva en guerra civil desde 2014 y la parte nacionalista europeísta había conseguido conquistar por la fuerza militarmente a la otra parte de Ucrania que no quería esa vía política, la mitad del Donetsk y la mitad del Lugansk. Lo veis aquí en amarillo. Estas partes de aquí hacia adentro, esta zona de aquí, estaba bajo control de las dos repúblicas populares. Esta zona de aquí es la que fue tomada por Rusia el 24 de febrero y donde está la estación aquí en el norte, la estación de bombeo. Y esta zona de aquí en amarillo es la que van a retomar los rusos para la República Popular de Donetsk. Esto, repito, molesta y mucho porque son regiones clave que desde luego, por eso también está ahora Rusia apoyando a los separatistas, los apoyaba desde entonces porque son de regiones ricas en minerales, etc. Y esto molesta y mucho al gobierno de Ucrania, pero no justifica el corte del gas. Lo que sí justifica o explica el corte del gas es que después de que Estados Unidos lleve los últimos meses, es prácticamente desde que empezó el conflicto, pidiendo a la Unión Europea, pidiendo a los países de Europa cortar el suministro y la provisión, no solamente de gas, sino de petróleo, y ofreciéndose él como principal proveedor de gas a España, por ejemplo en este caso, que ya lo está haciendo, y al resto de Europa. Y cuando parecía exactamente que esto iba a conseguirse y los títeres de la Comisión Europea estaban forzando a los países reticentes a cortar el petróleo y el gas ruso, aparece Hungría diciendo que desde luego ellos no pueden permitirse este corte y que dudan muchísimo de la capacidad de Estados Unidos para proveerles a ellos y a otros países de gas. Y como sabéis, hace unas semanas, por ejemplo, dijo que sí a pagar el gas ruso en rublos, cosa que, por ejemplo, Polonia dijo que no, y Rusia sí que le cortó el gas a Polonia. Pero Hungría no. Hungría, junto con otros países que no son de la Unión Europea, no puede permitirse el corte de suministro de gas a Rusia porque su dependencia es del 95%. Por lo tanto, previsiblemente y inteligentemente, lo que están diciendo es bueno, si ustedes no me dan una alternativa, lo que no vamos a hacer es pegarnos un tiro en el pie. Algo que cualquier político sensato debería plantear, única y exclusivamente velando por los intereses y la independencia de su país y de su nación. Y casualidad, cosas de la vida, ese punto que ha decidido Ucrania cortar por razones de fuerza mayor es el punto que principalmente lleva gas hacia los puntos de desvío que van a Hungría, Rumanía, Eslovaquia, Moldavia, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que como Hungría se había negado al veto del gas ruso y estaba, por lo tanto, frenando el veto de la Unión Europea a la energía rusa, que es en todo momento lo que está buscando Estados Unidos desde antes de que empezara todo esto, como bien hemos analizado en este canal, pues como Hungría es la que estaba reticente y la que ha vetado la exclusión, el apartamiento de Rusia del mercado energético de Europa, pues lo que se ha hecho básicamente ha sido cortarle directamente el suministro a Hungría. Quiera veto o no quiera veto, no va a tener ese gas y ese petróleo porque circunstancias operativas de fuerza mayor de Ucrania de repente impiden esa provisión de gas. Por lo tanto, ahora Hungría va a tener que buscarse el gas donde pueda, quiera o no quiera y en consecuencia ya no va a tener argumentos para oponerse al veto del gas a la Unión Europea y del petróleo a Rusia. Así de sencillo. De hecho, llama la atención, cuanto menos que la Unión Europea hace dos días, hace dos días, avisara que sin avances en el veto al petróleo ruso, exigirá a los países compartir el gas si Putin se lo corta. La Unión Europea exigirá a los países compartir el gas entre ellos si Putin corta el suministro. ¿Eso qué significa? Significa que si Rusia corta el suministro, de repente, por lo que sea, como hizo con Polonia, por ejemplo, porque se negó a pagarles en rublos, pues todo el gas de la Unión Europea, la misma cantidad de gas que en la Unión Europea, tendrá que ser repartida entre los diferentes países, provocando, por supuesto, en primer lugar, que directa o indirectamente el proveedor de esos países a los de la Unión Europea, que es Estados Unidos principalmente, tenga que proveer más y, segundo, un encarecimiento brutal de esta sustancia energética clave en todo este conflicto que es el gas y el petróleo. Por último, me hace mucha gracia que algunos medios españoles hayan de repente publicado que Gazprom, la gasista, la gasista, que es la que bombea, la que lleva el gas a través de Ucrania a Europa, haya dicho que va a reducir el bombeo del gas ruso a Europa a través de Ucrania. De hecho, el periódico dice que Gazprom anuncia una reducción del tránsito de gas desde Ucrania hacia Europa como si fuera la empresa gasista rusa la que unilateralmente quiere cortar o dejar de mandar gas a Europa. Sin embargo, solamente hay que leer y entender el español para saber que si tú eres una empresa que mandas gas, dependes de otra empresa, que es la ucraniana, para que ese gas que tú mandas pase por unas tuberías y llegue al consumidor. Y la empresa te cierra una de esas tuberías y tú, por lo tanto, no puedes mandar el 100%, en este caso los 95,8 millones de suministro diario, y te quedas con 72 millones, pues tienes que anunciar, obviamente, que vas a tener que reducir el bombeo. Lo cual, además, desmonta el argumento que ha dado el presidente de la operadora gasista ucraniana de que ese gas se seguiría bombeando, pero iría a la región de Donbass, de Lugansk y de Donetsk. Esto va al final para forzar ese veto, que es lo que está buscando desde el principio, lo que lleva exigiendo Estados Unidos desde el principio a la Unión Europea, del gas y del petróleo ruso, la desconexión energética de Europa y Rusia, que es lo que se busca con este conflicto, donde ni a Estados Unidos, ni a la Unión Europea, ni mucho menos a la Comisión Europea, les importa un pimiento, ni el pueblo ucraniano, ni Ucrania, ni resolver el conflicto que, como digo, lleva ocho años destruyendo el país, etcétera, etcétera. Y una última reflexión que me gustaría hacer. Es evidente, y cualquier persona, yo sé que muchos de vosotros lo veis igual que yo, que no es lo mismo no apoyar a Ucrania que apoyar a Rusia, cuando en Ucrania, además, hay previamente a la invasión que ha habido un conflicto interno. Para que todo el mundo lo entienda, hasta ahora hemos estado armando a un bando. Además, hay pruebas fehacientes de que ese bando no solamente está mintiendo y provocando situaciones para justificar y para forzar que nosotros le mandemos más armas, sino que además lo emplea contra su población civil. Y yo lo he podido constatar y comprobar personalmente. Bueno, hasta ahora mucha gente decía, bueno, pero hay que darles ganas porque se están defendiendo. Muy bien. Si ahora, si ahora Rusia se ha retirado ya de la gran parte de Ucrania, y lo que está haciendo es apoyando a un bando que está en una guerra civil interna, como es el Donbass, que desde luego quiere recuperar su territorio en Lugask y Donetsk, y nosotros estamos armando ahora a Ucrania para que continúe esa guerra civil, ya no estamos armando a Ucrania para que se defienda. Estamos armando a Ucrania para que reconquiste, para que tome, para que gane una guerra civil que lleva desde 2014 con el objetivo de tomar militarmente todo el Donbass. Habrá quien le parezca bien, habrá quien le parezca mal. A mí, sea Estados Unidos, sea Rusia, sea Ucrania, sea de Plutón, no quiero dar armas. En primer lugar, a un conflicto que no se va a resolver militarmente si no es con la muerte de millones de personas a largo plazo. Y segundo y fundamental, considero inmoral y ser cómplice de un crimen dar armas a quien dice que para solventar ese problema interno que tiene en el país tiene que matar a las personas de una parte de su territorio que piensan diferente al gobierno que hay. ¿Qué queréis que os diga? Llamarme prorruso, espía de Putin, lo que salga de las pelotas. Pero desde luego, como amante de la libertad y como luchador por la democracia, en mi país, España, considero una obligación defender la independencia y la libertad frente a las presiones de potencias extranjeras como Estados Unidos que quieren simplemente consolidar su dominio energético en la Unión Europea, y mejor dicho, en Europa, no solamente en la Unión Europea, aprovechándose de un conflicto en Ucrania mientras al mismo tiempo bombardea Somalia, mientras al mismo tiempo apoya la guerra contra el pueblo en Yemen, etcétera, etcétera, etcétera. Nada más, muchas gracias por ver el vídeo, suscribíos, dadle al like si os ha gustado, salud y libertad colectiva.